Estamos de regreso, vamos a cerrar con información de lo que ocurrió este fin de semana, también información actual. Este sábado sorprendió una reunión convocada en Salvatierra, Guanajuato, en un balneario de esa localidad, por una organización que no ha tenido ninguna presencia previa en la vida pública del Estado, es la Cámara Nacional de la Mujer. Bueno, quizás la única presencia es que entregó hace algunos meses, o lo ha hecho por dos años sucesivos, un reconocimiento llamado el Nefertiti de Oro, que trata de premiar mujeres exitosas en sus actividades, tanto en la política como en los negocios. Una de las premiadas, que fue Alejandra Reynoso, diputada federal panista, parece ser que fue la artífice para que esta Cámara Nacional de la Mujer organizara un evento, un foro en Salvatierra, Guanajuato, donde el invitado especial fue Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Miguel Márquez, y el aspirante de la gubernatura que impulsa el propio Miguel Márquez Márquez. Notable que la Canadem, Guanajuato, en su página de Facebook, que además es de reciente creación, tiene apenas 80 me gusta, 80 likes. Bueno, pues esta organización tuvo la capacidad para convocar a 1.500 mujeres, ellos dicen que 2.000 mujeres, pónganle entre 1.500 y 2.000, que viajaron en camiones desde todo el estado, camiones de diferentes líneas, muchos de ellos de flecha amarilla, camiones que cuesta dinero contratar para que lleven a la gente, la esperen y la traigan. El tradicional acarreó. Bueno, pues la Canadem tiró la casa por la ventana para hacer este evento donde tuvo como invitado especial a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. No fue lo único. Ahí en la reunión hubo desayuno, hubo una muy buena logística, también se gastó dinero en eso. Y además lo que llamó la atención es que funcionarios del gobierno del estado, exactamente dos de ellos de la Secretaría de Gobierno, Víctor Rojas Moret y Sergio Carlos Bernal, ambos con cargos en la Secretaría de Gobierno, en la subsecretaría que dirige Rolando Alcántar, pues eran parte del comité de recepción, organizador y de control. O sea, no se sabe si chambean para la Canadem en sus ratos libres, los sábados, no se sabe si los funcionarios del gobierno de Miguel Márquez solo trabajan de lunes a viernes y el sábado ya es feriado cuando están en la Secretaría de Gobierno, que es una dependencia donde brincan muchas cosas. Bueno, pues todo esto llamó la atención porque ya es un evidente acto de precampaña. Ahí estuvo Luis García, quien está en la línea telefónica, él se trasladó hasta Salvatierra para ver de primerísima mano lo que pasaba. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Sí, Fernando, como tú ya lo comentas, esta reunión, este evento de mujeres, a favor, lógicamente, de Diego Sino, el Secretario del Desarrollo Social que se llevó a Caballán, a Salvatierra, a Arnoldo, donde prácticamente, como tú lo mencionabas, todos los canales, la mayoría eran de esta línea amarilla, la que trasladaba a las mujeres de los 46 municipios del Estado, a Arnoldo. Fueron de todos los municipios. Yo escuché un poco que cuando daba su alocución, Diego Sino agradecía a los DIFs municipales, ¿no? Así es. De hecho, en el evento, Arnoldo, estuvieron varias y no es que todas las directoras y presidentas de los 10 municipales, de los 46 municipios. También estuvieron vestidoras, clínicos de los ayuntamientos, Arnoldo, diputadas locales y federales que estuvieron en el evento. Donde Diego Sino, déjame decirte que le agradeció particularmente a la senadora Pilar Ortega, quien fue, quien lo invitó personalmente a él. Así lo dijo el secretario de Desarrollo Social, Arnoldo. ¿De qué habló? ¿De qué fue su ponencia? ¿La escuchaste? Sí, tuvimos oportunidad de estar ahí un poco en su ponencia, donde, pues, lógicamente, como lo dice el tema, la importancia de la mujer en el desarrollo social y humano en el Estado, Arnoldo, donde, pues, dijo que la mayoría de... Donde también hacía un cambio, Arnoldo, que los habitantes, la mayoría de los habitantes en el Estado, pues, son mujeres, pero que desafortunadamente esto no se ve en los costos de elección popular, ni en las secretarías, ni en las direcciones de servidores públicos, Arnoldo. Básicamente fue lo que habló el secretario de Desarrollo Social. Y, pues, agradecerle a los presidentes del DIF, que por ahí creo que en especial... Escucho que le agradezco a la directora del DIF, la directora de Desarrollo Social. Desarrollo Social. Escuchamos parte de lo que dice Diego. Vamos a escucharlo, Luis. ¿Podemos subir el volumen? No puedo llegar a la presecretaria. ¿Adelante? ¿Adelante? La mujer en Guanajuato, como ustedes saben, en todo el mundo, el índice de desarrollo humano nos marca... Pues, escucha muy poco, andaba haciendo su bolsa ahí con los papeles, ahí vemos la presencia innegable de la empresa Flecha María, que, bueno, pues, hace su chamba, le rentan, pues, ella, la empresa les alquila los camiones. ¿Qué se dijo cuando se preguntó quién pagaba toda esta movilización, Luis? Al fin de esa ronda nos fuimos a la tarea de preguntarle a varias personalidades de este evento quién posicionó toda esta logística, todo este transporte que se utilizó, porque, lógico, pues, cuesta dinero, ¿no? Al fin de esa ronda nos dimos a la tarea de presentar y todos los alumnos nos decían que fue el organizador, que fue la Canadem quien pagó, pues, todo este evento. Preguntamos en el balneario, que siempre habló eso. Había gente encargada, nada, no había directivos del balneario, ni los propietarios, ni la gente que estaba encargada ese día. Pues, también nos decían que lo único que sabían que fue la Canadem, la organizadora, quien posicionó el gasto de esa renta del inmueble Arnoldo. Bueno, pues, surge una nueva organización que a lo mejor va a competir con otras organizaciones femeniles, la Canadem, potenciada, sin duda, desde el gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí está su directora, ¿verdad? ¿Recuerda su nombre? Sí, la directora es... Marta Alicia, creo. Vamos a escuchar parte de lo que dice mientras busques el nombre. ¿No escuchamos el audio? La Cámara Nacional de la Mujer AC Canadem en el Estado de Guanajuato. Les damos la cordial bienvenida. Antes de empezar a darles un poco una breve introducción antes de comenzar el toro, me gustaría dar el agradecimiento al licenciado Alejandro Joel Escamilla Alvear. Él es el presidente del Consejo Consultivo de la Canadem, en Guanajuato, y creador del galardón Efertiti de Oro, que premia a la mujer por su trayectoria de vida, a quien agradezco su presencia. Gracias, Alejandro. Aquí está. Es una pieza clave para la Canadem en la representación de Guanajuato. Entonces, a nombre de la Canadem en Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida a este foro sobre la participación de la mujer en el desarrollo social y humano. A todas las mujeres y a todos los hombres de nuestro hermoso Estado que nos acompañan, a nuestros esponentes, a las políticas y políticos que han mencionado y que hoy nos sobran en nuestra presencia, a las galardonas y miembros de la Canadem y Guanajuato, y a los amigos y amigas que se dieron el tiempo para estar aquí, sean bienvenidos. Y gracias por asistir. Este foro tiene por objetivo abrir un espacio real de involucramiento entre la sociedad civil y gobierno en temas de desarrollo social. Marta Alicia Rocha Sánchez es el nombre de la dirigente de la Canadem en Guanajuato. Se abren interrogantes importantes, saber quién pompó, saber si Canadem tiene el recurso para invertir en esto así nomás, si ya le están apostando con toda seguridad a Diego como precandidato, desde dónde viene la información que Canadem maneja para ya gastar tanto dinero en un acto como este, que es de pleno y absoluto proselitismo. Tan lo es que se hace en sábado, precisamente para tratar un poco de confundir y de decir que no es en día hábil. Luis, ¿algo más que agregar? Así es. Déjame comentarte que al término del evento protocolario de los mensajes de la conferencia que dio el secretario, pues se dedicó básicamente, déjame decirte, por más de una hora a estar saludando mesa por mesa de los diferentes municipios de todo el salón, de los jardines donde se pusieron palafas, donde pues era victoriado. Algunas le deseaban suerte para que fuera gobernador. Y básicamente ese es el evento, Arnoldo. Al final nos concedió una pequeña entrevista que le cuestionaba si no era un evento a modo o para un destape ante las mujeres. Pues lo que siempre ha dicho, Arnoldo, que él no, que le está trabajando en la secretaría. Tienes la entrevista, ¿verdad? ¿Perdón? Tenemos la entrevista acá. Sí, 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 por ahí le vemos el... La entrevista de Diego, vamos a escucharlo. ¿No? No. No. No tenemos entrevista de Diego. Sí, sí había una en la página, ¿no? Sí. Bueno. Luis, está bien. Dijo que no, que no estaba haciendo campaña. Así es, Arnoldo dice que no está haciendo campaña, que él está trabajando adentro de la secretaría, que es su prioridad. Y hasta que su partido, pues, no saque las reglas del juego, la convocatoria, porque tomará una decisión y quién es participar, que dejará la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Arnoldo. Básicamente, pues, es lo que ya ha dicho en varias ocasiones el secretario. Lo que sí tenemos en la página es la foto de los seguidores que tiene la página de Facebook de la Canadem en Guanajuato. Canadem en Guanajuato. Que hicimos el análisis. No sé si lo puedan poner ahí. Nada más para revisar esto. Como una organización que en sus redes sociales no tiene más que 88 seguidores, logra convocar a 1,500 o a 2,000 mujeres de acuerdo a las cuentas de los propios organizadores. ¿Lo podemos ver? Sí. Esta es la página en la nota de ese día de Canadem. A ver, vamos a verlo. Me parece particularmente importante resaltar este punto, porque a todas luces es una evidente manipulación. Se usa el membrete de Canadem para ocultar una movilización que es estrictamente de la Secretaría de Desarrollo Social con la vinculación con los DIPS municipales. En León se fueron 20 camiones hasta Salvatierra. Salieron de los polígonos de pobreza. Es evidente que Daniel Campos Lango sabía muy bien qué estaba pasando ahí. Ahí está el análisis de la Cámara Nacional de la Mujer. Está recién creada. Se creó en septiembre... 12.06. El chiste es que tiene 88. Me gusta. Las cifras son consultables de cualquier manera en internet. Bueno, Luis, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Estamos pendientes... Bueno, estamos pendientes de lo que pase en la zona. Sí, sí, sí. Luis. A ver, vamos a regresar. Sí, regresamos contigo porque hay más temas, ¿verdad? Sí, nada más comentar más rápidamente que la violencia está en los municipios de Apatón. ¿De nada sirvió que el gobernador nos encomendara a todos los santos? Exactamente, yo creo que de nada sirvió la encomendación que nos hizo el señor gobernador. Bueno, hoy por la mañana, pues, se registraron cinco ejecuciones, Arnoldo. Dos en la colonia Santelmo, de fascinamiento Santelmo, en la Pasión Alta, los otros de los mañanas, los hombres fueron acribillados a balazos, Arnoldo. Uno murió en el lugar y el otro en el hospital cuando recibía atención médica. Otras más tardes, Arnoldo, en el cerro de las Brujas, en el cerro de un vehículo que fueron localizados los cuerpos de tres hombres, también ejecutados, Arnoldo. Hasta el momento, pues, fácil de identificar, pero todos presentaban impactos de armas de fuego en la cabeza, Arnoldo. Esto para iniciar el lunes las ejecuciones en esa franja de la región Laja Bajío, Luis. Gracias por el reporte. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues, sin duda...